Hola a todos. Hoy veremos películas las cuales existen. Pero debido a ciertos acontecimientos estas no se pueden encontrar y solo hay unas cuantas imágenes. Ya vimos anteriormente a una comedia que usaba a Kong como parte secundaria de la historia. Una película mucho más alejada al concepto de Kong. Donde el simio no era ni siquiera de gran tamaño. Y en este video veremos películas mucho más curiosas e igual de interesantes que las antes mencionadas. Así que comencemos. Al momento del lanzamiento de King Kong. Esta se volvió un icono inmediatamente después de su lanzamiento. Y a pesar de que en ese tiempo el 26% de la población del país estaba desempleada. Y tan solo un año después de planeo hacer una parodia con el nombre de The Lost Land. Esta era una parodia que se planeaba hacer en tecnicolor con canciones y bailes. Lo que hace que esta película sea algo inusual es que todos los personajes humanos fueron retratados por marionetas diseñadas para parecerse a celebridades famosas de la época. Como Mae West. Kong fue interpretado por Charles Gemora. Y anteriormente causó rumores de su interpretación en King Kong 1933. Pero fue desmentido. De hecho el trabajo de Charles había sido una de las inspiraciones para Rick Baker durante la producción de King Kong de 1976. Los dinosaurios también fueron representados por actores. La película fue dirigida por el coreógrafo Leroy Prince y producida por Orville Goldner. Pero esta resultó ser más cara de lo previsto originalmente y la de producción se detuvo cuando se acabó el dinero. Pero se filmó parte del film. Creo que este puesto es medio trampa. Pero yo desde hace un tiempo planeaba hablar de The Lost Islam. Taibutsu Kaikoku. O también conocida como La llegada del Grand Buda. Fue una de las primeras películas del género Kaiju en Japón. Estrenada en el año de 1934. También fue la última gran película dirigida y producida por Yoshiro Eda Masa, uno de los productores más importantes del cine japonés. La trama es conocida solo por algunas descripciones en revistas. La película que incluían la estatua descansando y caminando sobre Japón. La trama es esta la estatua de Buda en el parque Shuraku en Cobra Vida, alcanza sus 33 metros de altura y se embarca en un viaje para salvar a la humanidad. Después de pasar por las atracciones turísticas de la región de Chukyo, la estatua vuela hacia Tokio. También un artículo de 1934. Supuestamente describe escenas en las que la estatua camina sobre un tren, apoya la cabeza en un gran edificio y hace bailar a las geisas en su palma y visita el cielo y el infierno. También fue planeado para ser el comienzo de una franquicia de películas. Pero solo hubo una película. Que se mostró en un número limitado de salas. Se cree. Que este film se perdió gracias a los bombarderos en Japón gracias de la segunda guerra mundial. Pero esto no es lo último del Gran Buda. En el año de 2018 se lanzó una adaptación con una hora de duración de lo que posiblemente fue la película del Gran Buda. Seguro si conoces en gran parte el género de los monstruos gigantes. Seguro conoces la película nordcoreana de Pulgasari de 1985. La cual se basa en una antigua leyenda. Pero varios años antes hubo otra adaptación. Pulgasari, o Pulgasari, fue una una película de monstruos gigantes de Corea del Sur hecha en el año de 1962 producida por Kwan Seon Films. Estrenada en los cines surcoreanos el 1 de diciembre de 1962. Sobre esta se cree que Pulgasari es la primera película coreana de monstruos gigantes, anterior a Jungari, Monster From the The Happy Space Monster Rang Maui por 5 años antes. Si conoces y viste Pulgasari es plactivamente la misma historia. Y si no te la contaré. En base a esta película perdida. Asesinado por traidores durante el último período de Gorgeo, un hábil artista marcial resucita como el monstruo devorador de hierro Pulgasari para buscar venganza. En cuanto a crítica, Pulgasari fue criticado ampliamente después de su lanzamiento debido a los efectos especiales pobres incluso para la época y la dirección anticuada de Kim Jong-un. Los críticos escribieron en gran parte críticas negativas de la película antes de su estreno. En ese momento, las películas históricas eran los únicos espectáculos que valía la pena ver, y esta película se consideraba infantil y basura. Space Monster Rang Maui, también conocido como Big Monster Rang Maui o simplemente Rang Maui, es una película que fue hecha en Corea del Sur de 1967. Esta fue la segunda película de monstruos gigantes que se hizo en Corea del Sur. Y la primera es la anteriormente mencionada vulgar así. Y una de las pocas películas de ciencia ficción hechas completamente en Corea del Sur en ese tiempo. Y presenta una variación espacial en la trama de Kim Kong. Y se inspiró en las películas kaiju japonesas como Godzilla. Esta es lo que hay de la trama. Unos extraterrestres de un planeta lejano planean conquistar la Tierra. Y despiertan a un monstruo llamado Wang Maui de su largo sueño para atacar el planeta. Se recurre a la fuerza aérea de Corea del Sur, pero no pueden atacar al monstruo porque está en un área densamente poblada. Se suponía que uno de los pilotos llamado Geoman se casaría. Cuando Wang Maui estaba atacando a la ciudad. Eventualmente, su novia habría sido capturada por el monstruo. Además, se afirma que la película contó con más extras que cualquier otra película, aproximadamente 157.000. Esta afirmación incluso ha aparecido en el libro de los récords Guinness. La película en si no está perdida, se ha proyectado en varios festivales de cine coreanos, y las personas que la vieron han hecho reservas del film. A pesar de esto, la película nunca se ha lanzado en ningún formato doméstico. Como DVD o BrueRide. O en línea, pero la base de datos de películas coreanas enumera tres copias conocidas de la película. En 2019, SRS Cinema intentó adquirir los derechos de distribución de la película, pero los que tenían los derechos no estaban interesados. En 2008, el diseñador gráfico coreano Hong Hyun creó varios juguetes de vinil basados en varias películas de monstruos coreanos, incluida Wang Maui y además de todas las imágenes que mostré en el vídeo. Hay un clip de 16 minutos que a continuación mostraré. Gigante horda bestia Nezura fue un intento de Dainey para sacar provecho de la tendencia Keju. Se produjeron y lanzaron varias tomas fijas, fotos y promocionales de la película y 20 minutos del film. Pero la película fue cancelada. Debido a las muy malas condiciones, piojos, garrapatas y gérmenes provocadas por las ratas de alcantarilla vivas y no entrenadas. Que capturaron para rodar la película, más la preocupación que causó en la vecina ciudad de Dainey Studios. Dainey no se rindió en hacer una película de Kaiju y al año siguiente salió Gamera. La historia contaría que en una isla aparecían ratas de 2 metros. Y estas comían gente. Y las intentaron matar con veneno. Pero aumentarían de tamaño. Pero se comerían entre ellas acabandoce ellas mismas. Pero en 2020 Nezura volvió. Con una película llamada Nezura 1964. Donde volvíamos a ver a las ratas gigantes. Y se espera que sea subtitulada. Al menos veremos algo aún que indirectamente con la tortuga gigante. Una historia llena de acción de un monstruo marino con emoción, suspenso y que no. Este es el lema de Gogola de 1966. Técnicamente una versión de Bollywood de Godzilla. Gogola es una película india de monstruos gigantes producida y distribuida por Indra Danush Films. Y posiblemente la única película Kaiju en la India se estrenó en los cines en 1966. Y actualmente está perdida aún que la banda sonora aún disponible. Y el que está de fondo en el vídeo. Y por supuesto una trama. Grupo de adolescentes en una fiesta en la playa son testigos de ver al monstruo reptil gigante, Gogola, informan a la policía de Mumbai, que se niega a creerles. Gogola pronto toca tierra y ataca Mumbai, lo que provocó una respuesta militar. Tanques y aviones lo devuelven al mar y luego interrumpen el ataque. Y el monstruo regresa pronto. El científico de uno de los adolescentes que vio por primera vez a Gogola, prepara un veneno para destruirlo. Kumar, otro testigo, se ofrece como voluntario para administrar el veneno bajo el agua, mientras que su rival, Lakcho, planean matarlo, y atribuirse el asesinato de Gogola.